La Guerra Sucia fue un periodo comprendido entre los años 60 y 80, en el cual el Estado mexicano recurrió a policías, soldados y paramilitares para erradicar grupos guerrilleros que surgieron en el país en respuesta al autoritarismo existente y a represiones como Tlatelolco y el Alconazo. Una de sus figuras centrales fue Miguel Nazar Arro, agente, subdirector y más tarde titular de la Dirección Federal de Seguridad, temible agencia de inteligencia y policía política del régimen. Metódico en el seguimiento y eliminación de disidentes, creó en 1976 la Brigada Blanca, conformada por soldados y policías que contribuyó decisivamente en la desarticulación de grupos como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante este proceso, Nazar Arro participó en arrestos, secuestros, torturas y desapariciones de cientos de personas a lo largo del país. También se implicó en el crimen organizado, cosa que le valió un arresto temporal en Estados Unidos en 1982. Se le intentó procesar sin éxito en los años 2000 y murió en 2012, casi nonagenario y totalmente impune.